Son diferentes los aspectos de la violencia doméstica, antes de irme a la pausa hay algo que me querías decir. Principalmente que la violencia doméstica también puede ser que los hijos ciudadanos golpien a los padres que no tienen papeles. Y si eso es, también los papás pueden arreglar por violencia doméstica sin necesidad de que los hijos los pidan a ellos, sino que es otro muy parecido a Bagua. Entonces es muy importante que también conozcamos eso. El problema mayor aquí es el silencio, Gloria, que la gente no quiere hacer la denuncia. Hay veces que los vecinos llaman y las personas afectadas no ponen los cargos, o sea como que piensan que le van a hacer un daño a la persona, quieren mostrar que son buenos con ellos, quiero que se fije que yo soy excelente, quiero que me mire, que vea que yo no le quiero hacer daño y esa es la peor actitud que pueden tomar. Se quieren sentir mártires y que ser golpeados. Yo digo yo, pues qué pecado cometieron para que lo estén pegando. Es como que ya me levanté hace media hora y hace diez minutos que no me pegas. O sea, ¿qué pasa contigo? Pues es algo desde la niñez que viene, ¿verdad? Y principalmente muchas veces ellos son personas que vienen de familias con violencia doméstica y lo ven normal. Exactamente. Hay otra cosa. Nosotros entendemos que las personas que están en este proceso por 10, 15 o 20 años no les vamos a preguntar ¿y por qué aguantaste tanto tiempo? Sabemos lo que ocurre psicológicamente y mentalmente con estas personas que les impide tomar algún tipo de decisión. Por eso que el día de hoy, Elizabeth, el mensaje a las mujeres que están sufriendo algo similar a lo que tú pasaste, ¿cuál sería? Que tengan valor, que pidan ayuda y que se valoricen y que denuncien esto, que no se queden calladas. Valemos como personas, perdemos con parejas como este tipo que abusan de nosotros, perdemos valor de nosotras. Y es hora de que, digamos, no pasa nada, solamente es volver a empezar. Volver a empezar, pero de una forma correcta. Claro que sí, con más ánimo. Blanca, tu mensaje a las personas que están en este... hay que alentarlas a que salgan de la violencia que están encerradas. ¿Cómo tú lo hiciste y qué le dices a esta gente? Pues para mí que no tengan miedo de que piensan que van a afectar a la persona, no la afectan. Al contrario, están afectándose a uno mismo, su autoestima y más si tienen hijos. Los hijos son los que más están afectados porque no les hace uno un daño psicológico. No tengan miedo. Anímense, que todo en esta vida se puede. Uno piensa que no se puede, pero sí se puede. Hay muchas personas, muchos ángeles como la señora Gloria que nos pueden ayudar. Y simplemente es darse paso y decidirse. Porque muchas veces dicen, sí, luego no, luego sí. Sino simplemente es tener decisión y fuerza. Decisión y fuerza es lo que se necesita. También usted, si por alguna razón en su casa está pasando por cualquiera de estos tipos de la violencia doméstica, trate de pedir ayuda. Cuénteselo a un familiar cercano, a su vecina. Pida ayuda. No tenga miedo. Si la han amenazado, esa es una de las herramientas del que flagela, del que golpea. Es obligarle a usted que guarde silencio. De que no le impida seguir golpeando. Cada vez va a ser mayor. Un golpe llama al otro y el otro llama a una pateadura. No crea que es diferente. Y si usted ve que esta persona cada vez que le golpea llega con flores, con regalos y arrepentido, pues eso es algo muy evidente que pasa con todos los golpeadores. Pero después de que pase el efecto, la van a volver a golpear. Repíteme el seminario. ¿Cuándo va a ser? Van a ser todas las semanas, desde el 15 de octubre hasta que se termine en el 7915 de Nice Boulevard en Panorama City. Pueden llamar al teléfono 818-989-3019. Ahí está el teléfono, se lo voy a repetir, 818-989-3019, para que usted llame. ¿Cómo? Para conocer, para saber. Si usted no es víctima, a lo mejor puede aprender cómo ayudar a que esto se termine. Y si usted tiene dudas, también llame. Y si es víctima, pues tiene que asistir. No siga, porque no se lo merece. Usted merece una vida mayor, como la que Dios le ofreció. Plena y con muchísimas cosas lindas para que usted sea feliz. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Corto el programa y espero que sigan en ese camino. Muchísimas gracias. Hasta nuestro próximo Frente a Frente. Chau.